Así se vivió la fuerte tormenta esta tarde en Guadalajara. Uno de los puntos más afectados hasta el momento es la zona de Isla Raza por Colón, donde el agua ya rebasó el metro y medio de altura. La lluvia sorprendió a los tapatíos la tarde de este jueves en la zona metropolitana de Guadalajara, dejando severas inundaciones y afectaciones entre los automovilistas y residentes de algunos puntos de la ciudad. Usuarios en redes sociales han compartido los estragos que trajo consigo la madre naturaleza. En uno de los videos se logra ver como un taxi es arrastrado por la fuerte corriente ante el asombro de la gente. Sin embargo, uno de los puntos más afectados hasta el momento es la zona de Isla Raza por Colón, donde el agua ya rebasó el metro y medio de altura, lo que ha dejado ya varios vehículos sumergidos. Incluso, los conductores asustados tuvieron que salir del automotor. Hasta el momento se reporta que 20 vehículos se vieron afectados por la lluvia. Los conductores se encuentran a salvo. Pero no solo los automovilistas se han visto afectados, ya que la fuerte corriente del agua no tocó la puerta para ingresar a las viviendas, tal es el caso de la calle 1 y 12 en la colonia Polanco. En el municipio de Guadalajara, ante el asombro de los habitantes, quienes con escobas y cubetas buscan sacar el agua de sus viviendas. La recomendación es evitar circular por las zonas afectadas para que no ponga en riesgo su vida. Tome vías alternas. Otras puntos de inundación. Colón y Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel López Mateos a la altura de Plaza del Sol Mariano Otero a la altura de la Expo Guadalajara Lázaro Cárdenas camino a la Central Nueva Periférico Sur Lázaro Cárdenas 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 Gracias por ver el video.